En medio del caos que las guerras mundiales trajeron a Europa, la música persistió como un faro de creatividad y expresión. Alemania, escenario central de los conflictos, fue testigo de un renacimiento musical que desafiaba las convenciones románticas establecidas por Bach, Mozart, Haydn y otros maestros. Emergiendo en la era del nacionalsocialismo, esta nueva ola creativa buscaba romper con las tradiciones, inaugurando un capítulo único en la historia musical. El profesor Pedro González Mira, crítico musical y autor de Los músicos de Hitler, reflexiona sobre este fenómeno, destacando cómo incluso en tiempos de crisis, la cultura floreció. Su obra, una secuela de Los músicos de Stalin, traza un vínculo entre los acontecimientos de la primera mitad del siglo XX y su impacto en la música europea posterior. González Mira se enfoca en compositores y directores alemanes que se vieron influenciados por el régimen nazi, destacando la importancia de figuras como Richard Strauss y Arnold Schomberg en la evolución musical del continente. Aunque el libro se centra principalmente en estas figuras, González Mira reconoce la relevancia de otros músicos, como los cantantes, en este periodo tumultuoso. Desde la influencia de Wagner hasta las contribuciones de compositores internacionales como Olivier Mishan y Bella Bartók, el autor presenta un panorama completo de la música en tiempos de conflicto y cambio. La discusión sobre la influencia de Wagner en el nazismo es compleja. González Mira destaca la relación íntima entre el compositor y Hitler, quien utilizó la obra de Wagner como justificación para su ideología nacionalsocialista. Aunque Wagner no era judío, su antisemitismo radical influyó en el régimen nazi, especialmente a través de su residencia en Bayreuth, donde Hitler se involucró personalmente para mantener el festival. Richard Wagner, tanto como figura musical como personal, es objeto de extremos en cuanto a admiración y rechazo. Sven Oliver Müller lo describe como un hombre monstruoso debido a sus infidelidades, manipulaciones y notorio antisemitismo, considerado oportunista en su relación con el Tercer Reich. La bisnieta de Wagner, Katarina Wagner, ha anunciado la donación de documentos familiares al estado de Baviera para esclarecer su vínculo con Hitler. Estos documentos podrían arrojar luz sobre la relación de su familia con el dictador alemán, aunque su relevancia para reescribir la historia de Wagner es cuestionable. Wagner expresó su antisemitismo en su ensayo, el judaísmo en la música, y Hitler celebró estas ideas, convirtiendo la música de Wagner en un símbolo del Tercer Reich. A pesar de su controvertida historia, Wagner sigue influyendo en la percepción de Alemania y los alemanes, lo que sugiere que su legado es más que sus acciones en vida. En el análisis de González Mira, Wagner emerge como figura central en la música alemana de Entreguerras, influyendo profundamente en otros compositores. La estrecha relación entre Hitler y los herederos de Wagner destaca la utilización del legado wagneriano como justificación cultural para el nazismo. Hitler, ferviente admirador de la obra de Wagner, encontró en sus óperas resonancias ideológicas con el nazismo. Tras la muerte de Wagner, Hitler mantuvo vínculos estrechos con su familia, especialmente con su hijo Seyfried y su esposa Winnefried, quien fue su amante. Esta conexión ilustra la influencia duradera de Wagner en la esfera cultural y política del Tercer Reich. Richard Strauss, discípulo de Wagner, también fue clave en la música durante el régimen nazi. Nombrado director general de música, colaboró con el régimen por conveniencia, aunque tuvo conflictos personales debido a su nuera judía. La decisión de colaborar o exiliarse planteó un dilema ético para muchos artistas. La historia de Richard Strauss es la de un hombre atrapado entre la grandeza artística y la ambigüedad política. Conocido por sus obras maestras como El Caballero de la Rosa y Salomé, Strauss creía que su estatus lo protegería incluso de regímenes totalitarios como el de Hitler y el Tercer Reich, pero se equivocó. Xavier Güell, en su novela Nadie logrará conocerse, nos ofrece una visión íntima de los últimos años de Strauss, enfrentándose a la desnazificación y al rechazo social tras la Segunda Guerra Mundial. La novela se enmarca en el Cuarteto de la Guerra, explorando las vidas de compositores afectados por el totalitarismo del siglo XX. El encuentro con Germán Nesse, donde este último rechaza saludar a Strauss, simboliza la ruptura entre el compositor y la elite cultural debido a su colaboración con el nazismo. La belleza triste y melancólica de los últimos, líder, de Strauss, que musicalizan poemas de Nesse, capturan la esencia del siglo XX. Sin embargo, su legado se ve empañado por su asociación con el régimen nazi, una sombra que persiguió sus últimos años y su reputación. El régimen nazi marginó a músicos considerados degenerados, como Paul Hindemith y Kurt Weill, por su origen judío o por no adherirse a las normas estéticas nazis. Esta censura afectó profundamente la música alemana, aunque algunos continuaron componiendo clandestinamente. Paul Hindemith, compositor alemán del siglo XX, mantuvo una relación compleja con el partido nazi. Aunque inicialmente algunos nazis admiraban su música, sus composiciones fueron prohibidas en 1936. Hindemith trató de integrarse al régimen, pero finalmente emigró a los Estados Unidos en 1940. Allí continuó su exitosa carrera, siendo considerado uno de los pocos compositores alemanes libres de la influencia nazi después de la guerra. Paul Hindemith mantuvo una relación compleja con el partido nazi, cuyas composiciones fueron prohibidas en 1936, a pesar de intentar integrarse al régimen. Finalmente emigró a los Estados Unidos y continuó su exitosa carrera allí. Kurt Weill, reconocido compositor de la época de la República de Weimar, se vio impactado por el ascenso de Hitler al poder. Su música vanguardista, en colaboración con Bertolt Brecht, desafiaba las normas convencionales de la burguesía. Ante la amenaza nazi, Weill emigró y centró su actividad en los escenarios de Broadway. A diferencia de algunos músicos que respaldaron al tercer Reich, Weill y otros como Olivier Mishan, resistieron tanto dentro como fuera de Alemania. Su colaboración con Brecht en obras como La ópera de los tres centavos, representó una forma de resistencia cultural contra el régimen nazi. Personalidades como Olivier Mishan y Béla Bartók desafiaron al nazismo desde el exilio, creando obras significativas que trascendieron el horror de la época. Olivier Mishan, compositor francés, vivió experiencias vinculadas al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no estuvo en campos de exterminio, fue prisionero en el campo de Gorlis, Polonia. Allí, con la aprobación de algunos oficiales alemanes amantes de la música, compuso su famoso cuarteto para el fin de los tiempos. Sin embargo, posteriormente se le criticó por colaborar con el régimen de Vichy y su comportamiento personal controvertido. Su legado musical trasciende estas polémicas, siendo considerado un clásico en la música contemporánea. Béla Bartók, el renombrado compositor húngaro, se vio afectado por el ascenso del nazismo en Europa durante el siglo XX. A medida que el régimen nazi ganaba poder, Bartók se desilusionaba cada vez más con el gobierno húngaro y su colaboración con los nazis. Consciente de la creciente amenaza, optó por exiliarse en los Estados Unidos, donde enfrentó dificultades financieras y soledad. La música de Bartók, que celebraba la diversidad cultural y se inspiraba en la música folclórica de Europa del Este, fue considerada degenerada por los nazis, lo que lo llevó a ser rechazado y perseguido. Su carrera y vida personal estuvieron marcadas por esta lucha contra el totalitarismo y la opresión política. Bartók, un crítico abierto de los regímenes autoritarios, enfrentó desafíos significativos debido al ascenso del nazismo, lo que influyó profundamente en su música y su legado. La influencia de directores de orquesta durante el tercer Reich fue significativa. González Mira destaca la presencia de una veintena de ellos, incluyendo a Furwangler, Teskenimi, Kem, Nappersbuss, Walter y von Karigen. Entre estos, Furwangler y Karigen se destacan por sus posturas políticas antitéticas. Teskenimi, contrario al nazismo, tuvo enfrentamientos con Karigen, quien era un nazi convencido y se benefició del apoyo de los descendientes de Wagner. Wilhelm Furwangler, un destacado director de orquesta alemán durante la era nazi, enfrentó un dilema entre colaborar con el régimen y resistir pasivamente. Aunque se le consideraba uno de los mejores directores de Alemania antes del ascenso de Hitler, su relación con el nazismo generó controversia. A pesar de evitar dirigir en eventos nazis por motivos de salud, persisten acusaciones de colaboracionismo. El juicio de 1947 discutió su presunta complicidad con el régimen. No obstante, fue absuelto en el proceso de desnazificación. Furwangler, admirado por Hitler, dirigió la prestigiosa Filarmónica de Berlín y su legado musical influyó en artistas como Daniel Barenboim. Su caso refleja la complejidad de juzgar a los artistas por su participación política. A pesar de su talento, su legado sigue marcado por la polémica y el debate sobre la separación entre el arte y las creencias políticas. Herbert von Karigen, fue un destacado director de orquesta austríaco conocido por su asociación con el régimen nazi. Se unió al partido nazi en 1933 o 1935 y se convirtió en un favorito de las élites nazis, aunque su afiliación real fue descubierta en 1938. A pesar de su éxito profesional, su pasado nazi generó controversia y boicots en todo el mundo, incluyendo protestas en Estados Unidos y la prohibición de sus conciertos en Israel. Destacados músicos judíos se negaron a tocar con él. Su legado artístico es cuestionado, siendo criticado por interpretaciones técnicamente impecables pero carentes de emoción. Karigen enfrentó investigaciones de desnazificación tras la guerra, donde admitió su afiliación nazi por razones de carrera. A pesar de la absolución, su reputación permanece manchada por su colaboración con el régimen. Aunque Furwangler y Karigen enfrentaron juicios de desnazificación, sus consecuencias fueron leves en comparación con otros sectores de la sociedad. Winifred Wagner, por su parte, recibió una pequeña multa y la prohibición de dirigir y organizar el festival de Bayreuth. La música en la Alemania nazi fue un fenómeno complejo y controvertido que desafió las convenciones establecidas, emergiendo como una forma de expresión en medio del caos de las guerras mundiales. Figuras destacadas como Richard Strauss y Arnold Schomburg, influenciadas por el régimen nazi, contribuyeron al panorama musical europeo, mientras que otros, como Paul Hindemith y Kurt Well, fueron marginados por su origen judío o su rechazo a las normas estéticas nazis. La relación entre la música y el nazismo se ve personificada en la figura de Richard Wagner, cuya obra fue utilizada por Hitler como propaganda para su ideología nacionalsocialista. Aunque Wagner no era judío, su antisemitismo influyó en el régimen nazi, convirtiendo su música en un símbolo del Tercer Reich. La influencia de Wagner se extendió a compositores como Olivier Msihan y Béla Bartók, quienes desafiaron al nazismo desde el exilio, creando obras significativas que resistieron el horror de la época. Sin embargo, la colaboración de algunos músicos con el régimen, como Wilhelm Furwangler y Herbert von Karigin, generó controversia y debate sobre la separación entre el arte y la política. El legado de estos músicos sigue siendo objeto de estudio y reflexión, destacando la complejidad de su papel en un periodo de crisis y cambio histórico. A través de su música, enfrentaron dilemas éticos y desafíos políticos, dejando un legado que sigue siendo objeto de análisis y controversia en la actualidad. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo sobre la relación entre los nazis y la mítica familia Faber-Castell, dueño de los lapiceros de colores. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y le recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.